Apoyan económicamente a dos jóvenes atletas del municipio de Santiago Papasquiaro. Hemos acordado apoyar a dos talentosos atletas de aquí de Santiago Papasquiaro, dos jóvenes que están estudiando en un centro de alto rendimiento y entrenando para mejorar su rendimiento en esta bella disciplina que es el atletismo. Ellos son Daniel Martínez Estrada y Liliana Martínez Estrada, ellos dos son hermanos destacados santiagueros y pues la verdad que en el proceso que llevan estos muchachos de trabajo, de entrenamiento, muy dedicados y creemos que son personas que tienen un futuro muy prometedor tanto para ellos como para nuestro municipio. En pasados días acordamos la fracción del PRI darles un apoyo económico para que ellos puedan seguir desempeñando su entrenamiento y a través del Instituto Municipal del Deporte, que su servidora preside la Comisión de Deportes, estamos elaborando un proyecto para becas deportivas y que no sean únicamente estos dos jóvenes los beneficiados de este programa, sino que podamos incluir a más deportistas que sean talentosos, más deportistas que tengan créditos a nivel estatal, a nivel nacional y que podamos nosotros llevarlos hacia un futuro más prometedor, que sean buenos estudiantes y sobre todo que sean un símbolo para el deporte de Santiago Papasquiaro. Los regidores de la fracción del PRI estamos muy contentos de poder hacer esta labor social y de poder apoyarlos económicamente y la intención es de que no únicamente sea de aquí a diciembre, sino que nosotros podamos seguir involucrándonos fuertemente con estos dos jóvenes y con deportistas de otras disciplinas. En este caso les vamos a dar una aportación de 1.500 pesos a cada uno, lo cual consideramos que ellos van a seguir desempeñando su trabajo y su función y su estudio muy bien. ¡Gracias!